Muchísimas gracias, muchísimas gracias Muchísimas gracias Pido fuerte aplauso para todos ustedes ¡Qué culo tocar lindo! Gracias, muchas gracias Bueno, vamos a terminar Gracias, muchas gracias Gracias por esos aplausos tan emotivos Vamos a terminar con un Gracias, muchas gracias Este es un público maravilloso Y vamos a terminar Ya hemos hablado del más reciente disco de nuestro más reciente disco Vamos para la fiesta con el que hemos resultado nominados hace dos días al Grammy Latino y en este disco concretamente tenemos varios invitados que nos honran con su presencia y de lo cual nos sentimos muy contentos por la participación de estos artistas artistas que ustedes conocen porque son de la talla de Rubén Blades se los pronunciaron José Alberto El Ganario Luisito Quintero Es decir, Evo y Colón Salla son músicos prestigiosos a quienes hemos querido homenajear por su labor de mantenimiento también y difusión de la música cubana de raíz por defender el bolero el son y que reconocen por encima de todas las cosas que ese elemento fundamental que está en la música latina y en esa salsa es el son cubano y por eso incluimos en nuestro disco gracias por eso incluimos en nuestro disco un tema del inmortal Miguel Matamoros y que lo canta que lo canta precisamente Rubén Blades y con este tema queremos terminar la noche el título lo conocen ahora lo va a cantar porque no tenemos aquí a Rubén Blades no está aquí Rubén Blades pero en el disco lo canta Rubén Blades ya sé que se terminaron los discos también pero bueno hay otras posibilidades de comprarlo y Chencho va a cantar y nosotros lo vamos a acompañar en este disco como decía lo de Rubén Blades también está en su interpretación de su alter ego Medoro Madera y precisamente vamos a terminar con ello Lágrimas Negras Música Aunque tú me has echado en el abandono aunque ya has muerto todas mis ilusiones en vez de mal decirte con gusto y codo que en mis sueños de colpo en mis sueños de colpo me bendició a pies sufrir sufro la inmensa pena de nuestra vida y siento el dolor profundo de tu partida Y yo sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas muertas, tiene lágrimas penas como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Y me pongo llamando para siempre el inmenso dolor De esta pena de amor, de esta pena de amor Si tú me quieres esperar en la carretera Y eso que tú quieres no puede ser Yo que conozco tu cuerpo y tu piel, ahora te digo no puedes Si tú me quieres esperar en la carretera, pienso que tú quieres no puede ser La última noche que pase contigo, me acosté contigo y después tengo mío Eso que tú quieres no puede ser Eso que tú quieres no puede ser Eso que tú quieres no puede ser Yo que conozco tu cuerpo y tu piel, ahora te quiero llegar en la carretera Y eso que tú quieres no puede ser Y eso que tú quieres no puede ser Yo que conozco tu cuerpo y tu piel, ahora te quiero llegar en la carretera Yo que conozco tu cuerpo y tu piel, ahora te quiero ir Yo que conozco tu cuerpo y tu piel, ahora te quiero ir Yo que conozco tu piel, ahora te quiero ir Gracias